bienvenidos a ratacanguno motoblog the world en el episodio hoy tenemos por aquí a mi bichilla la bicha roja la riego tango 125 y os la voy a presentar os voy a contar todo sobre esta moto los pros los contras lo que no me gusta lo que sí me gusta pero antes de seguir con el vídeo antonio mata la intro ya os voy a presentar a mi moto la riego tango 125 que palo selfie más guapo mirar qué cosa más chula que tiene hasta botones y todo no funcionan pero bueno vamos con el vídeo pues empezamos por aquí tenemos unas ruedas tenemos unas suspensiones de horquillas invertidas muy buenas muy blanditas y que son muy adecuadas para empezar como os digo no es algo muy profesionales algo bastante de principiantes un guardabarros normal y corriente unas buenas pegatinas frenos de disco delantero y trasero sólo un disco en cada rueda porque esto es una 125 y no necesita de mucha de mucha para frenar porque no coge velocidad la ventaja de esta moto principal es que tenemos placa arranque eléctrico y arranque con la pata porque normalmente si tenemos una batería mala o que ya tiene unos años se nos va a quedar sin batería al día siguiente de tenerla en la cochera duerme bajo techo os la vendo por 2000 euros y puede que la batería se vaya aquí tenemos una bombita que pronto tengo que o si os fijáis ya está en mínimo el líquido de freno que conduce al freno trasero una buena bomba de freno y el freno todos los reposapiés se pueden mover por para que en una caída se aplieguen y no sufran daño aquí tenemos un depósito de aceite de 1000 centímetros cúbicos que bastante pero bueno en lo que hay por aquí no matricula no miréis esta es una adaptación que le he puesto yo un bolsito para poder llevar aquí las cosas del motoblog un buen tubarro que silencia muchísimo el sonido a mí eso no me gusta pero bueno es lo que hay ahora aquí tenemos el cambio de marcha también se retrae para en caso de caída que no se rompa esta pieza cita ni esta de aquí que esto se hacen de aleaciones que crujen una buena pata de cabra un motor cuatro tiempos 125 con 11 caballos se le pueden hacer modificaciones por ejemplo cambiar la relación de arrastre y cosas así pero yo no lo recomiendo en una moto para empezar yo en esta moto no me quiero gastar dinero la verdad porque me gustaría ahorrar y tener una mejor moto tanque de gasolina de 6 litros y todo el juego común de frenos intermitentes buenos buenos un faro que es posicionable lo movemos así con la mano que parezca de cachondeo funciona así y podemos apuntar más lejos o más cerca para molestar a los coches velocímetro un velocímetro 100% homologado cogido con una brida delicadamente para que no se rompa ahora vamos a darnos una vuelta por aquí por esta sierra tan chula la sierra de los santos y vamos a ponerla a prueba así que ya sabéis pegarle un pedazo de like gordo como una morsa a este vídeo si os está gustando y por supuesto suscribiros al canal esto tiene que crecer y tiene que pegar un peo para arriba y un bueno bueno pues comenzamos con la bajadita como veis es un sitio bastante chulo una bajada muy inclinada y vamos a poner a prueba el kit de suspensiones tanto delantera como trasera y os voy a explicar cuál creo yo que es la principal desventaja de esta moto vale continuamos como os comentaba una de las grandes desventajas de esta moto empezamos con lo malo para dejar para el final lo bueno es la suspensión trasera la suspensión original por supuesto estoy hablando de componentes originales que vosotros luego los podéis cambiar es una suspensión muy blandita que se hace confortable para si sois principiantes que no nos sacamos daño ni prevenir lesiones y que y que por supuesto sea algo más cómodo pero tiene una gran desventaja que si queremos llegar a un nivel un poquito más avanzado y hacer saltos un poco más de el tonto bajar por sitios con muchas piedras y tal nos perjudica mucho este tipo de suspensión así de blanda la delantera a mí me encanta demasiado flojita también porque es una moto pensada para ir por caminos o por asfalto pero bueno es lo que hay en cuanto al sistema de freno tanto el delantero como el trasero para la potencia la velocidad de esta moto son perfectos no se necesitan ni más ni menos es lo justo y ahora voy a enseñar os voy a poner a prueba para que veáis el tema de la aceleración algo que en esta moto gana bastante y lo pierde en velocidad por el kit de arrastre algo que podemos cambiar muy barato y sin perjudicar componentes del motor ni dañar nada vale estamos en primera y una pendiente bastante inclinada y vamos a meterle caña a esa bicha aceleramos mucho soltamos embrague vamos para arriba niños vamos 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 como veis sube sin dificultad ninguna y estos son unos 3 o 4 metros de inclinación bastante potente como digo para una moto de trail todo una moto en condiciones de enduro lo hace como como quien como quien anda y continuar por una de mis sendas preferidas para venir por las tardes cuando salgo a darme una vueltecita con la moto mirar qué sitio más chulo y os voy a hablar de una de una ventaja yo estoy bastante contento con la moto y en la facilidad para el cambio de piezas saber dónde está todo os dejo un manual si alguien me lo pide en la descripción de este vídeo aunque lo podéis descargar de la página de riesgo la página principal en el que te dice que hay en cada parte de la moto todo súper bien explicado y tal me voy a bajar aquí yo lo voy a explicar mejor apagamos la moto lo siento por el sol que nos aquí un poquito de frente metemos por aquí la llave así se abre el asiento esto no nos deja abrirlo vale aquí llevo permiso unos reposapiés que se los he quitado porque me gustan más metálico esto no sé qué es esto es lo que hace el sonido de los intermitentes la batería tengo aquí protegida con una gomita desmontamos esta tapa que es tan fácil como quitar ese tornillo levantamos aquí así tirando y aquí está el filtro de aire muy fácil de cambiar y aquí espero que nos dé el sol tenemos todos los fusibles que lo mismo quitar este tornillo quitar esta tapa así de sencillo está todo muy compacto tenemos espacio de almacenaje por si queremos llevar algo por ejemplo un cadáver vamos a hacer una bajada muy chula que hay por aquí y paso a explicaros los dos tipos de arranque que tiene vamos niño mirar qué pasada de bajada esto está súper inclinado lo que en el vídeo no se aprecia madre 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 que de madre madre vale vamos a parar por aquí y os voy a explicar los dos modos de arranque de la moto tenemos tanto que se me ve en el retrovisor tenemos choco choco tanto eléctrico bueno me falta recargar un poquito la batería pero ahí lo tendríamos que es ideal por si tenemos la batería cargada ir cómodamente en cuanto nos damos una vueltecita de una media hora o así dándole dándole cañita se recarga y luego tenemos por supuesto giramos la llave hacia la derecha y arranque a pata cuesta un poquito a veces pero en cuanto le pillamos el truco rápido se arranca esto es una gran ventaja porque si no tenemos batería si no queremos si hemos dejado la moto toda la noche en algún sitio frío y se nos ha ido la batería es lo perfecto vamos a meterle caña esta cuesta antonio madre madre niño madre madre esto que acabamos de hacer es mucho para una moto 125 4 tiempo pero esta bicha que es bastante decente y humilde recordar lo siempre lo ha conseguido chau 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 Gracias por ver el video.